La noche fue muy larga, andaban los fantasmas, andaban por aquí Aunque el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado De parte no he dejado, hasta aquí Recuerdo, a ver, antes de mi historia más Aunque el tiempo ha vuelto más, aunque la veo llegar Recuerdo, a ver, antes de mi historia más Aunque el tiempo ha vuelto más, aunque la veo llegar Recuerdo, a ver, antes de mi historia más Nena, oh no déjame tocar tu alma Antes que llegue el alba Y no quiero ser parte de este juego absurdo Ni un segundo más, ya no aguanto más Ya no puedo más Recuerdo, a ver, antes de mi historia más No puedo más, ya no puedo más No puedo más, ya no puedo más No puedo más No puedo más, ya 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 no puedo más No puedo muy, antes de mi historia más Yo no puedo más, ya no puedo más Porque yo no puedo más, ya no puedo más Aplausos